¡Let's go! Yes, J.M. Castillo, Quique Rodríguez, el C.M. C.S. de Santa Lucia, esto es Intensa Music, se fue el verano pero seguimos calentando la pista así. Siente el calor que te hará disfrutar, este ritmo no pare jamás, hoy gozamos de arena y de mar, todos juntos. Siente el calor que te hará disfrutar, este ritmo no pare jamás, hoy gozamos de arena y de mar, todos juntos. Siente como todo se mueve la cabeza y mira, hoy te traigo linda, lo que quieras hasta mi corazón. Siempre serás la princesa de este cuento de la vida, me robaste hasta el alma y parte de la razón. Puede que no sientas lo que siento cuando veo que moviendo tus caderas se me deja sin respiración. No controlas tu cintura, eres toda travesura, quiero perderme en tu cuerpo cuando acabe esta canción. Así que nena mueve la cabeza, si tu te acercas mami lo reza, manos arriba empiece la fiesta, si no eres tu gata será mi digresa. Sube los grados, todos pegados, cuerpo caliente y el tuyo mojado, la música alta que llega el verano, saltamos, besamos y siempre bailamos. Así que nena mueve la cabeza, si tu te acercas mami lo reza, manos arriba empiece la fiesta, si no eres tu gata será mi digresa. Sube los grados, todos pegados, cuerpo caliente y el tuyo mojado, la música alta que llega el verano, saltamos, besamos y siempre bailamos. Siente el calor que te hará disfrutar, este ritmo no pare jamás, hoy gozamos de arena y de mar, todos juntos. Mezclando. Frank Márquez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!